El dar a conocer a los ciudadanos, a la iniciativa privada, a los consumidores sobre la construcción de un gasoducto que va a transportar gas natural del Encino en el estado de Chihuahua hasta Lerdo y Gómez Palacio en el estado de Durango. Es un punto bien importante porque el gas natural es una mezcla de hidrocarburos blandos y ligeros, a diferencia de los hidrocarburos fósiles y pesados que atentan contra el medio ambiente. Entonces, este gasoducto de gas natural va a ayudar mucho a la ecología. Es un plus. Luego, el detonante económico va a ser muy importante puesto que la inversión será de 40 mil millones de pesos. Es una inversión muy amplia que va a detonar la economía del estado de Chihuahua y del estado de Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!